... Os invitamos al nacimiento de una nueva televisión. Así, Dios mío, no hagas callar mi voz para... ...que pueda cantar tus alabanzas. Adéntrate en una nueva experiencia. Descubre. El secreto de todo el universo está en tus manos. Siete. Imagina. Porque apostamos por la diferencia. Por lo diferente. Por lo original. No sabes lo que te espera. No te lo pierdas. Es solo que no quiero perderte. Que me paso el día sentada frente a la puerta esperando que llegue. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cine a Contracorriente. Cada uno de esos países se fija por sus intereses. Han mantenido dictadores durante años mirando hacia otro lado. Cuando les dejó de convenir, los han sacado. No pueden estar cinco países decidiendo el destino del mundo y cuatro de ellos pertenecen a la misma región. Bienvenidos a Diálogo Abierto. Se nos ofrece hoy la oportunidad de abrir una vía de conocimiento y de acercamiento a la religión del Islam. Obviamente cuando hablamos de Islam, generalmente hay una definición general del Islam que es la que el mismo Islam propone. El Islam es el mensaje de Dios. Es la revelación divina que a través de toda la historia de la humanidad fue cedida, otorgada a los profetas. Latinoamérica de este momento es muy diferente de la Latinoamérica que Estados Unidos intentó producir. ¿Héroe o villano? ¿Cómo es posible que existan unas opiniones tan dispares? Permítanme diferir un poco. ¿Quién es el idiota? ¿Quiénes son los idiotas a los que se refieren los autores en el libro que acabamos de ver? Parece que hay muchos. Nos gusta que escuchen a nuestros invitados y por supuesto que lleguen a sus propias conclusiones. Les esperamos muy pronto con más Cine a Contra Corriente. Hasta siempre. Directamente desde Irán. A tu casa. El mundo está lleno de muchas cosas olvidadas y por descubrir. Te invitamos a descubrirlas. No, no, no No, no No, no No, no No. No. La zona montañosa del norte de Teherán y descubrir qué tipo de plantas medicinales crecen en esta región. El teleférico de Torchal comienza desde aquí. Vamos a subir hasta la estación número 5. Acompáñenos. Una buena experiencia. Me gustó mucho. También muy fácil. Aquí, en Hispán Televisión, en español. Descubre el mundo olvidado con nosotros. Ya pasó la esclavitud del negro. Ahora es la esclavitud del inmigrante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que toda la sociedad y Dios somos uno solo. Todos somos iguales para todos. El islam permitió en Al-Ándalus que pudieran convivir distintas culturas. Simón Bolíos fue el hombre más grande de América. Transmitiendo la realidad con claridad. Un saludo, buenos días. Bienvenidos al telediario de Hispán TV. La constante matanza de civiles en las regiones tribales de Pakistán llevadas a cabo por aviones no tripulados de los Estados Unidos. El régimen de Tel Aviv preocupado por la ola revolucionaria iniciada en los países árabes y del norte de África que además también se extiende ya por Chile y los países europeos. La bolsa de Nueva York ha cerrado la sesión de este miércoles con la mayor pérdida en los últimos dos meses. El tráfico de personas y de estupefacientes hacia los Estados Unidos provoca un gran número de víctimas inocentes entre los latinoamericanos. Los disturbios extendidos a lo largo de la capital inglesa ponen en jaque a las fuerzas policiales mientras la situación se les escapa de las manos. Gracias por acompañarnos. Nos veremos en la próxima edición. Hasta luego y acompáñenos en nuestra página web. Gracias por ver el video.